¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora les voy a mostrar las primeras imágenes individuales de Transformers World for Cybertron Air Rise Cliffjumper, precisamente Cliffjumper clase deluxe Y bueno, vamos a ver las imágenes Bueno, aquí podemos ver a este Cliffjumper dentro de su empaque Bueno, aquí podemos verlo en modo robot Y aquí en modo robot visto desde el costado derecho La anterior era desde el costado izquierdo Bueno, aquí podemos verlo junto con su cañón El cual, este mismo cañón es muy similar al que usó en el primer capítulo de Generación 1 Cuando sorprendió a los Decepticons Bueno, aquí podemos verlo Aquí podemos verlo junto a Hound Y bueno, podemos ver que ahí está Laserbeek Y bueno, podemos ver que se puede ver como escena como una rock gigante Como ustedes pueden ver Bueno, aquí en modo robot visto de frente Aquí en modo robot visto de atrás Bueno, aquí podemos verlo con... Bueno, ahí tiene esta figurita que no sé cómo se llama Bueno, aquí podemos verlo con uno de sus cañones Bueno, aquí podemos verlo con esta otra figurita Un jaguar que no tengo ni idea cómo se llama Bueno, aquí podemos verlo con este mismo transformado en modo arma Y bueno, y con la parte trasera de su modo vehículo usada como escudo Bueno, aquí podemos ver la ya mencionada parte trasera Transformada en un robot Que bueno, no sé quién es Y aquí podemos ver a su mismo compañero Transformado en un martillo gigante Aquí podemos verlo junto con sus dos cañones Y aquí podemos verlo en modo vehículo Si no me equivoco es un Porsche de exhibición de los 80 Un 928 Bueno, aquí podemos verlo junto a otro Cliffjumper Si no me equivoco es el de World for Cybertron Bueno, no estoy seguro Bueno, aquí podemos verlo en modo vehículo Podemos ver que viene con sus dos cañones Que usa como armas Y con unos esquí en las ruedas delanteras Y bueno, podemos ver que Obviamente es un jet Que tal cual ven ustedes acá Tiene una simulación de fuego Bueno, aquí podemos verlo junto con otra Bueno, aquí podemos verlo con diferentes figuras De distintas líneas Por ejemplo, ahí está Hound Bumblebee Bishcomber Cosmos Powerglide Tailgale Willy Huffer Vamos a ver ahí a otro Cliffjumper Ese El Cliffjumper Creo que ese No sé qué Cliffjumper será Warpath Ahí está Heer, si no me equivoco Pipes Yovac Y bueno Y también Seaspray Y Hound Bueno, aquí podemos ver A las ya mencionadas figuras No, este me equivoqué Este no se llama Hound Este se llama Brown Ese En realidad es Brown Aquí podemos ver La junta Al resto de las figuras Ya antes mencionadas En modo robot Y bueno Esa era toda la imagen Y con esto me despido Adiós Que me fuera Chao